Buenas noches estimados alumnos, el día de hoy vamos a volver a trabajar el presupuesto que iniciamos ya hace dos días atrás para un proyecto de viviendas ni familiares de dos pisos lo que vamos a trabajar aquí, vamos a iniciar con el análisis de costos unitarios vamos a ver como es que se procede a trabajar dentro del proyecto ahora lo que vamos a hacer, ya vieron como hemos ingresado accedemos con nuestra cuenta que hemos creado vamos aquí al proyecto que hemos trabajado, que iniciamos ya hace dos días en el video anterior con el nombre de este proyecto le vamos a dar clic en abrir ahora lo que procedemos a hacer es darle clic en la partida el análisis de costos unitarios es un análisis para detener la cantidad de materiales equipos, herramientas, mano de obra que se requiera y en algunos casos también se puede incluir el tema del flete al menos que se incluya en otro rubro, en otra parte dentro del costo directo del proyecto entonces para poder hacer el análisis de costos unitarios lo que procedemos a hacer es seleccionar la partida se ven con doble clic me aparece la edición de la partida y poder en la parte inferior poder incluir insumos o también poder crear una subpartida ¿qué es una subpartida? puede ser que supongamos que tengo la partida de curada de concreto perdón, elaborar concreto, subpartida, elaboración de concreto y la subpartida curada de concreto entonces lo puedo trabajar de manera ordenada o lo que es muy común trabajar dentro del presupuesto es poner todos los recursos correspondientes a la partida que demande entonces lo que vamos a hacer aquí lo primero que quiero que podamos hacer, voy a cerrar esta vuelvo, doble clic o si no, la parte inferior también lo tengo ¿no? voy a ir mejor trabajar en esta ventana ideal vamos a incluir datos yo ingresé la partida, la unidad de medida el metrado correspondiente ahora procedo a incluir rendimiento para este caso le voy a considerar un rendimiento de 4.5 ¿qué estoy indicando? rendimiento tiene unidades de la unidad de medida entre el 10 4.5 metros cúbicos por 10 que es el rendimiento de la cuadrilla que voy a trabajar lo que ustedes ven aquí en estos cuadros se está identificando por colores ¿no? mano de obra, materiales, equipo de herramientas tenemos aquí los subcontratos, las subpartidas y el costo unitario el costo unitario vendría a ser el costo que demanda por hacer una unidad de medida de la partida ¿no? ¿cuánto me cuesta hacer un metro cúbico? ¿no? ¿cuánto me cuesta la ejecución, la excavación, la excavación manual de una subpartida continua en nuestro cúbico? la unidad, por eso dice costo unitario voy a agregar insumos mi primer insumo va a ser bueno debe estar que todos los recursos van a estar registrados me da nube ya puedo yo empiezo a digitar y va a generar un filtro peón ¿no? unidad de medida hora, hombre ¿listo? voy a incluir en la cuadrilla 1 vean que inmediatamente me va a calcular la cantidad ¿cómo es que se calcula la cantidad? ¿cómo es que se determina la cantidad? se aplica esta fórmula aquí ya el mismo software la tiene incluida voy a abrir una hojita de powerpoint para poner la fórmula entonces para determinar cantidad lo que voy a poner acá insertar una ecuación para determinar cantidad es igual ¿sí? la cuadrilla multiplicada por la jornada laboral en este caso en el Perú jornada laboral de 8 horas todo esto dividido entre el rendimiento ¿no? tiene que coincidir las unidades esa es la forma para poder determinar la cantidad automáticamente lo que ustedes han visto aquí ¿no? para determinar cantidad se multiplican cuadrilla 1 por 8 que es la jornada laboral diaria entre 4.5 contra los límites me da este cantidad el precio unitario este precio es el precio que yo le incluyo yo le añado yo considero la tabla de Capeco o alguna tabla que tenga como referencia un formato los precios actualizados o 15 soles inmediatamente me hace el cálculo correspondiente ¿ah? hay que tener en cuenta algo muy importante cuadrilla ¿sí? el valor de cuadrilla solo aparece cuando lo reglamos a mano de obra equipo de herramientas ¿sí? vamos a identificar que podría estar en sus contratos pero cuadrilla no va a encontrar materiales ¿sí? cuadrilla le encuentran cuadrilla se nos encuentran mano de equipos y otros ¿no? materiales no tiene cuadrilla que tomar en cuenta otro insumo vamos a llegar a otro insumo en este caso vamos a considerar desgaste de herramientas manuales no tenemos desgaste buscamos como herramientas manuales si está ¿no? herramientas manuales ¿no? equipo o herramientas ¿no? color verde está porcentaje aquí yo tengo que incluir 5 5 por ciento ¿no? ha sucedido casos donde le han puesto punto 05 y no es correcto porque es el punto 05% no es correcto pero aquí lo que se trabaja en herramientas manuales de 3 a 5% ¿no? ¿y dónde sale el precio unitario? ¿quién utiliza las herramientas manuales? es la mano de obra o sea el monto que sale aquí precio viene este parcial si hay más recursos sumaría todo lo que es mano de obra y pasa acá se da que 5% el monto y le va a dar parcial veamos ¿no? miren este 26 es el valor adopto y se determina veamos eh mano de obra es el monto correspondiente a mano de obra ¿cuántos de gasta? 26 no tengo materiales en esta partida pues realmente el punto de gasto por unidad de medida por un metro cúbico 1.33 equipos desgaste y mi costo unitario vendría a ser la suma 26.67 más 1.30 en esta partida lo voy a sacar miren que está actualizada el parcial ¿no? costo unitario lo eliminé parcial automáticamente se empieza a multiplicar el metrado por el costo unitario y me desglosa mano de obra materiales que todo lo que es mano de obra materiales que por supuesto dos partidas tienen que sumar el parcial muy bien veamos la siguiente partida tengo la partida excavación manual para cimientos ¿no? ya hemos ingresado estos datos pues hablamos la partida la medida el metrado ahora pulsamos con el rendimiento para este caso el rendimiento también va a ser 4.5 vamos a darle un poco a las unidades porque se sobreentiende que va a tener las unidades de unidad de medida que es metros cúbicos y como rendimientos por día 4.5 metros cúbicos por día ahora igual mano de obra materiales todos los gastos son los que van los recursos aparecen aquí ¿no? se va a acumular agregan insumo un primer insumo como el caso anterior también selecciono de repente de repente no quiero que le ponen el tilde o podría aquí el mismo procedimiento pero yo también voy a considerar cuadría 1 un participante automáticamente me hace la determinación de cantidad para determinar cantidad hemos dicho cuadría multiplicado por 8 es la jornada laboral diaria entre el rendimiento 4.2 miren que automáticamente ha actualizado el costo que yo trabajé en el mismo presupuesto con el costo que ya actualice yo le cambio aquí 16 tendría que cambiar el peón anterior también al 10 listo voy a crear otra otro insumo otro recurso en este caso herramientas manuales aquí está selecciono ¿cuánto por ciento? 5% ya viene el monto imparcial identifico la mano de obra igual que la representación listo y bien que vamos sumando los montos correspondientes ¿por qué es menor? bueno depende aquí del metrado veamos el siguiente caso concreto hay un detalle me parece que metro cúbico aquí le he puesto metro cuadrado y ve ese metro cúbico porque así lo voy a trabajar permiso sí no no hay un detalle yo lo he cambiado aquí a metro cúbico porque voy a considerar una quiero que identifiquen aquí cómo usted se considera cómo cambia al tema al momento de hacer el análisis de costos unitarios ¿no? vean cuál es la diferencia básicamente lo que va a cambiar aquí es la cantidad de recursos ¿no? cómo yo lo identifico metro cuadrado cómo lo identifico mi circuito veamos acá ese metro cuadrado para la partida concreta para la partida concreta voy a trabajar con un rendimiento de 200 metros cuadrados por día ya está ahora insumos voy a tener cuadrilla completa operario ahí está operario una de medida para hombre rego otro insumo oficial ahí lo tenemos otro insumo insumo o recurso ¿no? recurso ya tengo miren está con color naranja que identifica mano de obra ahora voy a agregar opción insumo ¿no? regar piedra piedra grande de 8 pulgadas m y a metro cubico piedra grande de 8 o piedra de 8 porque la 2 no hay ¿no? o material recursos aquí hay que tener en cuenta el tema de cemento el cemento tipo 1 es el cemento en el caso de coca mayor de un color verde nosotros también creo que me parece que también trabaja con el mismo color de bolsa ¿no? bolsa verde pero el que el bolsa es roja todos son cemento coca ¿sí? así como hay cemento PVC para pegar tubería hay cemento asfáltico este es un cemento hidráulico un excusolánico voy a poner un insumo para hacer material cemento por plan y por ICO como si así le pongo ICO unidad bueno sabemos que es bolsa precio 24 50 índice unificado que es importantísimo para hacer la fórmula polinómica vamos al cemento ¿no? vamos a incluir dentro del tipo 1 listo el cemento aquí es tipo ICO el tipo 1 compuesto ICO bolsa roja a ver me pongo 42 si lo en 2.5 kilos que es una bolsa se mantiene en 3 listo listo una sustentación tiene que crear otra misión más acá voy a crear cemento por tipo ICO voy a crear mi insumo entonces me voy a hacer el cemento ¿por qué? porque le creo otro nuevo porque también quiero incluir el peso del cemento ¿no? porque también lo puedo adquirir a granel 42.5 kilogramos que vienen en bolsas de 500 o de 1000 kilogramos a granel la unidad de medida de la bolsa una bolsa de 45 kilos aquí en Jaén depende de que considera el tema de la universidad a no hay control de 24.5 mi índice desde el análisis de otro otro video aquí cemento ¿no? cemento tipo 1 aceptamos entonces esto puedo borrar lo mejor de todo es que la base de datos que vamos a trabajar ¿no? ustedes pueden identificar estos presupuestos manejan con base de manera ordenada y todo el mundo que ingrese o que cree sus insumos se van a alojar dentro de la nube y vamos a poder importarlos o trabajarlos dentro de un proyecto muy ventajoso eso podemos tener características de algún insumo para lograr trabajar miren lo que les hablaba los materiales color azul no presentan cualidad seguimos otro otro recurso aquí tenemos piedra vamos a incluir hormigón hormigón por este hormigón metro cubico herramientas manuales herramientas para ese tipo para ver ya tengo todos los recursos para esta partida lo que voy a hacer es completar para poder determinar cuadrilla oficial yo puedo buscar de repente en internet catálogos o fichas de de mano de recursos o datos o diferenciales con respecto a la mano de obra en base a eso buscando en internet podemos descargar información que nos pueda en este caso voy a tomar como cuadrilla 1 2 y 8 ¿por qué? porque hay participación de concreto y la demanda de mano de obra automáticamente empiezo a calcular cantidad para calcular cantidad de la mano de obra que he hecho 1 por la jornada laboral por 8 entre 200 y eso nada punto 04 es así como se determina cantidad pero es unitario bueno tengo 15 voy a ponerle aquí 17 y voy a poner 20 sobre salvo referencial recuerden que yo estos datos los puedo sacar de las tablas con la cámara de la construcción para poder ajustar estos costos se pueden actualizar o se actualizan perdón junio por ejemplo junio del 2020 y se va hasta perdón de julio del 2020 y iría hasta junio del 2021 de esa manera lo que están vigentes serían de julio del 2019 hasta junio del 2020 estos montos que estoy ingresando aquí son referenciales no son los que están actualizados son muy cercanos en todo caso pero son referenciales ahora piedra grande ¿en dónde voy a sacar esos datos? saco de tablas que puedo encontrar porque se trabajan en fechas técnicas en concreto que se abran en concreto con estas características o también de alguna tesis donde he trabajado el tema de rendimientos cantidades y tengo por aquí algunos datos piedra grande estoy considerando voy a trabajar con 0.5 metros cúbicos siendo que necesito medio cubo o medio metro cúbico de piedra grande para hacer ¿cuánto? para hacer concreto 1 en 10 ¿no? 1 metro cuadrado en concreto 1 en 10 cemento bueno en este caso 0.4198 lo tengo en tablas por eso estoy trabajando con estos datos de manera referenciada ahora orgullo punto 1189 mano de obra nosotros trabajamos entre nos recomiendan de 3 a 5 y es el mejor tener en exceso que no sobra perdón que nos falte así está se actualiza automáticamente es una ventaja no olviden de trabajar con esto veamos con concreto pero ya ahora en otras ni a metros cúbicos igual empezamos por rendimiento en este caso metro cúbicos de 25 metros cúbicos por día agregamos insumos aquí tengo operario más tengo tengo oficial más tengo oficial más tengo oficial otro insumos también tengo piedra grande hay que tratar que sea la misma para que no genere la lista de insumos hay insumos con las mismas características se meto por la tipo y con bolsa de no que más necesito voy a necesitar por mi voy a hacer concreto necesito hormigón tiene arena y piedra bueno tengo piedra de 8 lugar estamos hablando de un completo ciclopio entre el grupo con concretos simples la piedra grande el hormigón hay arena y piedra chancada aquí es referencial si ustedes quieren desplayarse quieren incluir otras partidas también se ocurre colocar agua aquí lo único que no es un insumos que si no hay mucha incidencia puede fracera si no hay ningún problema puede incluir agua o algún otro recurso que consideran de ir ¿no? en otro tipo de concretos también trabajadores gasolina para la mezcladora aceite para la mezcladora un sinnúmero de recursos que se remplen o que se necesiten para la ejecución de la partida en este caso yo también voy voy a incluir una mezcladora de concreto bueno tengo mezcladoras aquí me hice mezcladora de 8 8 caballos de fuerza de 9 cúbicos mezcladora de concreto 18 caballos de fuerza de 11 cúbicos voy a crear ya una no es que no es material sino es equipo me voy a malver la recongreto ¿no? la recongreto y yo voy a decir que tiene entre 9 a 11 cúbicos no voy a hablar con la potencia directamente de 9 a 11 cúbicos de capacidad de la torre ¿no? unidad de medida bueno no es máquina como es equipo o la máquina su precio en este caso de alquiler ¿no? eso con el 8 soles 8 por 8 64 días o 10 soles o 12 soles no sé cómo el costo actualizado que se maneja ¿no? aquí en la zona se paga entre de 60 70 soles diario ¿no? podemos tomar como referencia eso ahí 7 8 soles yo creo que 8 soles por 8 64 64 aquí equipo equipo nacional ¿no? marquinaria equipo nacional ¿no? en la escala de concreto ahí sale 9 cúbicos listo entonces ¿ahora qué hago? voy a completar cuadrilla recuerden que esto es otro botón como referencia a alguna tabla o un libro o una tesis perdón aquí cuando yo cambio ¿no? miren se han dado cuenta que yo cuando cambio la cantidad se utiliza la cuadrilla ¿no? y si cambio aquí la cuadrilla se utiliza la cantidad entonces todos trabajamos en base a cuadrilla 1 a ver vamos a un 10 piedra grande se mito 8 ¿por qué 8? por la gran cantidad de manda ¿no? se la mezcla de labor de concreto lo tenemos aquí la piedra grande en metros cúbicos vamos a necesitar puntos punto 6 salento punto 5 hormigón punto 12 de 5% mezcladora no mezcladora o directo a mano miren como les indiqué aquí materiales no tiene cuadrilla no presenta herramientas manuales no presenta porque se da un porcentaje tampoco tiene cuadrilla ¿no? miren que estos motos estos costos ya se tienen algunos ya se tienen actualizados o ya los ingresé inmediatamente se actualizan y pues se van a hacer el cálculo todavía nos quedan 5 partidas más vamos a trabajar con puertas de zapatas ¿no? para comprar puertas de zapatas tengo un rendimiento estoy trabajando aquí tengo 16 metros cúbicos por día agregamos insumo esto es el continuo me dice operario en su momento creo un oficial o o no si quiera ya está de media la misma si ustedes pueden hacer cuenta de chicada la cenda reina reza en el caso de concreto también podríamos incluir de repente aditivos pero para emplear aditivos ya correspondería haber hecho un análisis y por ende ya debe tener la dosificación de cantidad para incluir dentro del método recuerden que el proyectista o el que elabora el proyecto puede definir esas características dentro del presupuesto es importante que se indique y se incluya todos esos datos dentro del proyecto ya ahora vamos a ver herramientas manuales nos falta una mezcladora yo trabajo una mezcladora de 9 a 11 púbico así listo empiezo a completar los datos correspondientes para cuadrilla esperan 2 2 8 cantidades no tiene cuadrilla en los materiales no se olviden eso ¿cómo recalculó esta cantidad? 1 2 por 8 entre 16 1 2 por 8 eso es entre 16 8 por 8 entre 16 las cantidades o el aporte unitario de materiales ¿no? y la chancada y media según mi tabla que tengo aquí .6 arena bureza .57 cemento 3.5 esto es algo referencial habría que esperemos ajustar de repente tiene mucho solo referencial a lo que estamos trabajando mano de obra es un poco trabajo con 5% bueno el equipo 5 esto es costo de repente yo indico lo que no voy a poder modificar es este costo ¿de dónde sale este 97? herramientas manuales ¿quién no utiliza las herramientas? mano de obra entonces ¿qué se ha hecho para el 97? sale de acá perdón de acá parcial 20 más 17 es de 27 más 60 es de 97 hasta lo podemos modificar pero si puedo modificar el precio del a ver me cambio aquí el precio del peón por hora actualizo miren como cambió ¿sí? así vamos a zapatas vamos a trabajar vamos a trabajar en la tabla abrir nuestra ventana o aquí mismo debajo el movimiento entonces hacer de sus zapatas el operario oficial y tengo recuerden que en el anterior partido modificando el costo el peón se actualizó acá se va a mantener voy a entrar voy a entrar otro insumo otro concurso lo creo acá alambre alambre número 16 es conocido comúnmente como alambre de amarre nombre técnico alambre negro recocido número 16 así como el cero de construcción le llamamos barilla o corrugado el nombre correcto es barra de construcción según normas ACTM normas cintas que van grado 60 a ver si trabaja en construcción alambre número 16 tengo barra de construcción lo tenemos como cero corrugado no es el problema se refiere a lo mismo ¿no? límite de frecuencia aquí está mal ¿no? esto me parece que lo que vamos la vez pasada en ARROP voy a crear corrugado voy a crear otro insumo que diga hacer un corrugado en los colores yo siempre costumo trabajar con las unidades F y el límite máxima de frecuencia es 4.2 kilogramos en un metro cuadrado unidad de medida kilogramos como voy a medir cuánto cuesta un kilogramo una próxima kilogramos 3.5 acero bueno vamos a tener acero corrugado acero de construcción o barra de construcción son donde tengo perfecto solo corrugado ahí está otro insumo otro insumo que tengamos en la serie estructural herramientas manuales otro insumo con la cizalla cizalla para corte de cerro si ya podría indicar de repente si me acuerdo colocarla que tamaño o que dimensión ¿no? de 3 cuartos de diámetro de pulgada perdón del diámetro de seguridad correcencia aquí imaginaria secreta bajo con 1 aquí se me guío con referencias de hay un detalle de repente P1 no corresponde supongamos que P1 no corresponde en esta partida voy acá alambre ¿cuánto necesito de alambre? un 2 0 10 kilos por cada kilo de 0 que yo necesito acero corrugado 4200 que es acá 4200 que es mi experiencia que yo necesito un kilo pero un kilo de acero un kilo exactamente pero me dirán el tema de porcentajes por pérdidas porcentajes por pérdidas se incluye dentro de una entrada no se incluye no se modifica el sistema con sanitario ¿si? no se acostumbran que el 5% 1.5% ese punto 5% de bien en el mercado no en el analítico unitario 35% prácticamente con los cuatro que tengan el nombre no ocurre con el 420 esto tiene estos costos que tienen ustedes acá tiene que cotizarlo ¿no? la recomendación es que cotizarlo sin empresas fábricas o en fábricas porterías donde tengan los insumos perfecto no en una sino en tres cuatro para poder deducir costos y considerar el tema de el proyecto que van a trazar si es un proyecto para una obra por administración directa ¿si? administración directa el costo el ICB incluyendo el precio pero si hablamos de una obra por contrato el ICB sale fuera otra fila dentro del glose dentro de lo que es el pie ¿si? ¿qué consulta la pueden hacer dejando un mensaje dentro respecto dentro de los comentarios ¿no? aquí abajo listo vamos a concreto en cimentación en viga de cimentación tengo elario oficial tengo me hacemos tengo piedra expuncada de media ahora en la breza en la breza se considera cuando se espera el módulo empieza a mayor a 2.8 en la breza mantenemos aumento 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 porta herramientas manuales mezcladora recuerden yo les puedo incluir de repente aditivos o gasolina para la mezcladora le puedo incluir aceite para la mezcladora conocer para incluirlos si veo que los costos son insignificantes o de repente se incluyen dentro de la mezcladora por la alquiler ya no correspondería incluirlo ¿sí? eso hay que tomar en cuenta para el momento el proyectista el consultor que logra el pediente tiene que considerar esas características para que sea lo más adecuado trabajar dentro del proyecto sin tener dificultades cuanto a menos bueno aquí cuadrilla uno aquí si defino mi cuadrilla en el operario ¿no? estamos en guía de simulación 228 la referencia no es que yo tenga que poner siempre 228 esto tiene que normalizar ustedes según la demanda si no es la cuadrilla que ustedes quieran si tienen dos cuadrillas dos clientes de trabajo o tienen experiencia por eso es la recomendación que el que hace proyectos el que diseñador proyectista consultor debe tener experiencia en obra para poder reconocer estos datos ¿sí? puede trabajarlos o haber tenido como referencia ¿no? y capacitarse que es muy importante automáticamente es un cálculo pila chancada en este caso punto 5.3 ¿no? esto es la tabla de formatos que pueden tener entre libros punto 52 segmento port para este caso está indicando 7.3 9.7.3 5% ya está así de sencillo ahora vamos con con doble pio abro las ¿no? acero estructural no abrimiento 250 kilos por día tenemos operario tenemos oficial tenemos alambre vamos a hacer un corrogado que cree necesito elementos manuales y tengo que ser listo alterario 1 1 alambre 16 que también necesito ponerle punto 0.8 0.8 y 0 por 1 de un kilo aquí 5% y salgan dos postos se poliza si quiero cambiar de repente creo que esto es más 20.5 se va a actualizar automáticamente en todas las partidas que yo tenga operaria 20.5 ¿no? acá no tengo aquí 20.5 de esa manera yo completo todo que se actualiza automáticamente los postos por el costo directo parcial que es la suma de todos los recursos ¿no? este monto que se ha relatado es la suma de las dos partidas que se encuentran dentro de lo que es este monto es de las dos partidas este monto 87.000 es lo que está dentro de las dos partidas correspondientes y bueno y por acá ustedes pueden identificar que desde los de mano de obra cuántos de las materiales es importante para llevar un control dentro de sus contratos que también podría haber en este caso donde lo hemos presentado sus partidas que es como les indiqué en el caso de concreto puede haber curada de concreto y puede elaborar de concreto y elaboración de concreto pero en este caso hemos trabajado de esta manera listo guardamos ustedes se acercan y dice procesar y guardar procesar para utilizar las vistas en pdf vamos a ver el presupuesto como queda ya lo hemos visto como queda el presupuesto no, perdón se cargó por acá el presupuesto con los montos perfecto ahora vamos a ver análisis de costumitario lo que hemos trabajado el presupuesto se descarga automáticamente que hay dos menos falta la última partida se nos ha ido a la última partida vamos a regresar falta la partida bien cobrado vamos a ver bien cobrado las faltas vamos para decir casi como 14 al día como operario un poco oficial y creo con cabeza 3 Y ahora, alambre Alambre El negro número 8, más grueso que el alambre de madre 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 Madre, ternillo No lo solicita según el especialista, según el conjunto No hay ningún problema, ustedes pueden crear y ponerlo Dicen no solo el de 3, sino que también el de 2 y medio, 3 y medio, 4 y medio Depende del tipo de incorporado a trabajar ¿No? Esperario 1 Es alto oficial, ¿qué hago? Agregan eso, perdón, me falta peón No, no sé cómo entonces No sé cómo es, si es que está ordenado, si se puede Se puede presentar, o si puede A ver, como Algo tiene, que sirve el juego Se agrupa todo En ese orden Mano de obra Materiales, equipos Ahora clavos De estructuras Voy a requerir punto 15 Por cada metro cuadrado Perdón, por cada metro cuadrado De madera Por cada metro cuadrado de madera Vengo de punto 15 kilogramos De clavo De estructura con cabeza Número 8 Le damos el número 8.30 Kilos Madera, ternillo 5.47 Que es lo equivalente 5.47 10 cuadrados Equivalente a un metro cuadrado No sé si tengo la condición Si yo lo puedo trabajar en metros cuadrados No hay ningún problema Yo digo un metro cuadrado Sería Un metro Tendría que saber cuál es el precio Por un metro cuadrado 5% Listo Guardo, ¿no? Listo Voy a ver El análisis En costos No quiero que se descargue Miren Ahí lo tenemos No quiero que se descargue Voy a que al 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 Excel Bueno, también se descarga Veamos Veamos Ahí está Me acuerdo de todo esto Que cuando se exporta Lo presenta de manera ordenada Ya no es como otros programas Que tienen que ajustar Ajustar las columnas O cosas similares Si no Tienen un orden Si no No es sombreado No Y podemos darle una edición Pues Bueno, eso es con respecto A análisis de costos Unitarios Vamos a pasar a El pie de Pseudo de costo Ahí está Costo Esto yo lo puedo aplicar A poco 8 O que le dan 6 ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? ¿Cuántos generan esto? Todo lo que demanda la ejecución de la obra Puede ser gastos Por sus indirectos Por sus directos ¿Por qué? Lo ganan Si es una empresa Si es una empresa No va a utilizar ¿No? El GB está afuera Se desglosa de esa manera Ahora si es 8 Y tendría que ser .8 ¿Cuántos? Y por qué Se notifica ¿Por qué cambia esto? Porque lo que se establece Por la demanda Por el tamaño de la obra Por el que puso Y por la otra Porque está Especificado dentro de la normativa De cada especialidad De cada ministerio ¿No? En algunos ministerios Por ejemplo Dice que tiene que llegar Máximo al costo directo 20% Incluyendo el costo de elaboración Máximo al costo directo A mí debería Corresponderse Tiene que ser en base Gastos al costo directo Su total La suma El GB se sale Su total ¿No? ¿No? Entonces aquí yo puedo Se me ocurre Y entreteniendo No puedo הוא ¿Por qué No puedo JarIE? No hay No voy a dejar No hay con las siglas. Bueno, yo sé que el cliente me costó, me va a costar o me va a pagar el presupuesto. Le pongo el monto, yo no le pongo él. Acá la fórmula tiene que ir aquí el monto, esto se va a pulisar cuando yo haga, si te lo pongo el monto. Recuerden que hoy en día existe supervisión para la elaboración, la supervisión de la elaboración del cliente técnico. Siempre un poquito más. Depende del trabajo que desarrolles. No, es influencial, esto no puede incluir, esto no hay ningún tema. No, si tiene inconveniente puede ser así. A ver, un porcentaje. A ver, ponerme el set por ciento. Cero puntos, cero 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 pero se cuesta o por eso me sentó para que estudian presupuesto de agua que va a ser igual va a ser vamos a tener el ACT más QGB correspondiente más el XP vamos a hacer subpx subpxp 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 volvamos con fórmula polinámica recuerden que el fórmula polinámica pide con el máximo 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tenemos que ver el par bueno, los aceros tienen que ser mayores al 5% aquí tengo 1% y aquí tengo 0.2% bajos, tengo que agrupar con otro el acero con el aumento banal se impide con 1 no doble el acero se impide con 1 no doble ahora si lo vi todo esto y ahora voy a ponerle 2 voy a agrupar en un colomón entonces recursos mayor a 5 mayor a 5 mayor a 5 mayor a 5% aquí tengo un pequeñito maquinaria maquinaria de equipo maquinaria de equipo 2 estoy agrupando todavía no sé aquí tengo este va a ser 1 que sigue 3 5 vamos a ponerle 2 vamos a ponerle 2 3 vamos a ponerle 2 2 vamos a ponerle 2 y aquí tengo que tener 2 5 y aquí tengo 1 4 menos que no me y aquí tengo que ir poniendo 3 en 5 0 que se evalúa, el mes que se elaboró el presupuesto, es la importancia de colocar la fecha, ahora es nuestro presupuesto el mes 16, el compecé a elaborar, el compecé a la fecha del 18, estamos hoy 16, la fecha va a ser así bueno, como tiene, eso es todo, todo lo más importante dentro, o catálogo, que ya saben, catálogo, tres partidos, están creados, ustedes pueden crear, pueden duplicar, primero, la ventaja es que se van a ir a la nube y todo el mundo va a poder acceder a esta información, o sea, los partidos, partidos, ¿no? el directorio de construcción, que también enlaza a una página, donde pueden encontrar un sinnúmero de cuentas, para acceder a algunas características o fichas técnicas, ¿no? básicamente son, en la web, donde pueden encontrar información que al estilo de otras subjetas y lo otro, que será parte de otro guía, de programas, ¿no?, de trabajar con las actividades desarrolladas, ¿no?, para trabajar en el mes de juego eso logramos en el siguiente video, muchas gracias, nos vemos, hasta luego